¡Buenos días, gente! ¿Cómo están ustedes hoy? ¿Qué tal, señores? Hola, buenas noches. Chicos, voy a jugar Fade porque es más completa que Soba. Cómeme la polla, tío. Tío, pero yo tenía entendido que íbamos a jugar medio serio esta mañana. Sí, de calentamiento pa'l premiere. Medio serio, medio troll. Estaba piquéo, ¿no? Se picao un fénix… Ah, vale, vale. Te iba a insultar ya. Yo voy a tres hardear. Voy a tres hardear, ¡pum! ¿Cómo? Ya está, tres hardear ya. ¿Y el boomerang ese, Daniel? Me lo ha comprado un nuevo, ¿qué te parece? Está guapo, ¿eh? ¿Ese no es el del pase? Bueno, pero te lo tienes que comprar. El pase te lo tendrás que comprar, digo yo. A mí me lo regalas Rayo. Chicos, os digo que hasta tarde os quiero ver full cafeína, full monster… Se fue para atrás, el pana, ¿eh? Cuidado que está en la caja. Me saco, me saco por esto. ¿Cómo? De la partida te sale. Las seis derrotas ahora. Estoy en DC. Este teo uno, va en la mierda. Mente el ríbel. Anda, en un pie. Vamos a subirle. Anda. ¡Let's go, baby! Está… Un octavo, un octavo, un octavo. Juan, acogerme la banda. Hijo de puta. Mételo una, mételo una, Luke. Anda. Hostia, hostia. No le das ni una. Hostia. Qué siento, bro. Hostia. El más rápido del oeste. Vale, le mete un chupo arriba. Ya sé. Entramos, entramos. Solo uno… Pero… ¡Que se te ha colado al lado! Que hay uno en Tower. Pero ¿qué te ha pasado? Te ha pasado por el lado. Bueno, ese está muerto. Ahí lo ha matado. No, la ha matado. Ah, te está pudi… Lucas, cuando has entrado por aquí así… Espera un segundo. Cuando has entrado por aquí así… Había un Cabin Cyper corriendo para acá, así al lado tuya, bro. Sí, sí. No lo he visto, no lo he visto. Qué cojones, tío. Eso estaba clean, eh. Me cago en mi puta madre. Te comes un bombazo, ¿no? Te comiste uno, ¿no? Eh, boom, me cago en tu putísima madre. Me ha colado, bro. Muerto. Sí, chicos, hasta mañana. Hostia, mi puta madre. Oh, no. ¡Uy! Salió un primer… ¡No! ¡Es a uno! No lo vi, Dani, no lo vi. ¡Que uno! Que no le dio una, se refiere. ¿Cómo a uno, hijo de la gran puta? Que no le di ni una, dije. Sí, sí, yo también entendí eso, sí. ¡Oh! Le metí la canasta, tú. Entra bombas. Ha batido. Vete, menos ochenta. Muerto uno. Joder, venga ya, tío. ¡Muy yo! ¡No! ¡No! Sí, 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 sí. Tiene que haber otro más arriba, ¿eh? ¡Arriba, arriba, arriba! En tower, en tower menos ochenta, ¿eh? Hostia, el bombas, tío. No, el bombas. No, el bombas. ¡No, el bombas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El bombas! Una polla, una polla. El bombas. ¡Ahí va! Se echen default. ¡Sí, una polla! ¡Bueno! ¡Se grande, Lucas! ¡Hola, TikTok! Oh. Perra. Que está en el respawn, brother. Ha subido al puto muro, tío. Hostia. Torriside. Ochenta. ¡Ay! ¡Sí! Bueno, se calentó. ¡Sí! ¡Se calentó total! Estaba hasta la polla ya. ¡Triple, pa' el carario! Estaba hasta la polla ya. La verdad es que sí. Muy buen clutch por parte del canario. La gestión de la utilidad fue perfecta, ¿no? Y como diría nuestro cáster español, la puso en 4K, 4K. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, eh. ¡No, aquí! Cantino, cantinolo. Hostia. ¡Eh! ¡Sight, sight, lender! ¡The Foul, The Foul, The Foul, The Foul, The Foul! ¡The Foul! ¡Pero Dani conmigo! ¡Que se me ha metido un gato! Puto Dani. ¡Se me ha metido un gato aquí, perdón! Brimstone is max plat player. No creo, ¿no? Sí, lo están poniendo pa' llevar. A Dani, al pobre, lo están poniendo pa' llevar. ¡Tira piña, tira piña, da open! ¿Del tirón? Sí, sí, sí. ¡Ay, mi madre! Eh, sashao, sashao, sashao. ¡Oh! Está aquí a melee, está aquí a melee, aquí a la derecha. La piña, la piña. Déjame to' para él, bátalo, bátalo, bátalo. ¡El otro! ¿Vale? ¡Bátalo, bátalo! Último. ¡No! Sí, menos mal, menos mal. No, 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 me salvó la vía, me salvó la vía, me salvó la vía, me salvó la vía. Te voy recariendo y disparé. Sí, 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 aquí, aquí. Pero, Borja, ¿dónde coño vas? Voy a hacer una barbaridad. Mira esto. ¡Ay, mi madre! Hay uno aquí, hay uno aquí en la esquina. Pero, pero, pero... M, ¿no? ¡No! Se perdió. ¡Bien! Lucas Rojo, cómedme la punta de la polla, ¿vale? Borja, eres una mierda, bro. Lucas Rojo, cómedme la polla. Voy a hacer una punta, voy a hacer una punta. Se dijo al principio de la partida, vamos a trijardear. Irse por Ander siendo un hijo de puta no es trijardear, pedazo de mierda. Venga, toma el porcudo. Ahí pilló, ahí pilló. Tocó Cypher. La que yo ya está a la izquierda. ¡Me morí, me morí! Hostia, que no hay balas. El spot. Te voy a pegar una baiteada que te cagas, porque van a chequear esto seguro. Vale, me han chequeado. ¿Se van para ti? No. Hostia. No puede ser. Tengo cámara en el stop puesto, ¿eh? Te va por aquí, te va por aquí, por aquí. Ahí va. 139, le he quitado. Una bala. Ganada, ganada, ganada. Estaba rezando a Cristo. Dios, menos mal, tío. Que el stop se me ha movido de una forma rarísima, bro. Oye, ¿entramos o qué? No me entré, no me entré, no me entré, no me entré. Pero hijo de la gran puta. Me cago en mi puta madre, tío. Me ha destruido el tripware. Está larga, larga, larga. Enorme, enorme, enorme. Enorme, enorme. Lindia. No todo lo es, tío. Estable, ¿eh? ¿Va? Madre mía. Heven. ¿Cómo? Heven el último, creo. Heven, sí, sí, sí. Debería. Le pushamos. Voy con la flash, con la flash. Hijo puta de mierda, tío. Hijo de la gran puta de mierda, tío. Hijo de puta de mierda, tío. Pero ya va tres de estas, ¿eh? Está echando a los enemigos, tío. Ya entro yo, puto entro. Puto yo, back save. Se salta el humo. Tío, mierda. Qué bien, Dani. ¡Otro! ¡Otos! 140, 140. Todos muertos, todos muertos. Estoy muriendo para que la gente mate, tío. Este rol es una mierda. Este rol es para putos malos de mierda, tío. Hay otro, me doy flat back save. Rafity limpio. No están por cete. Sí, están por ahí. Ah, tiene ulti aquí. Yo, tiene ulti aquí. Hay ultis, hay ultis. ¿Dónde? ¿Dónde? Pero no lo han tirao. ¡Pero no lo han tirao! Dani, ¿qué hace? Yo no he tirado, que yo no he tirado la ulti. ¿Qué? 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 Digo, voy a baitar a Dani y de repente se le ve a caer en mano, ¿eh? Facilito, coño. Hay que ponerse así, ¿eh? Hay dos, hay dos en medio, chicos. ¿Le podéis tirar algo a este? ¿Qué? Tiene un hielo. Chata le cae al tobillo. Entro, tío, entro. Eh, back save, Lucas, back save. Pegaba al side. Back save. ¡Cómale, Star! Te flasheé doble. Acércate, acércate. Te ves retrasado, tío. ¿Mete el pelo arriba? Me mato. Es malísimo, es malísimo. Es malísimo, es malísimo. Es malísimo, es malísimo. Sí. ¡No! La quieren perder, la quieren perder. ¡Ay! La quieren perder, la quieren perder. ¡Ay! Todo el mundo coincide en que está siendo muy pesado. Sí, ¿no? Bueno, chao. ¿Cómo te has movido? ¡Ah! Se te ha complicado. Se te ha complicado. Sí. Ahí va. Ahí va mi madre. Ahí va mi madre. Ay, vaya trozo de mierda. ¡Pero le dispara! No me lo puedo creer. No, pudo más. Pero. Pero, tío, ¿me podéis apoyar, tío? ¡Que sigue ahí! ¡Pero que no lo habéis matado! ¡Pero que vienen detrás! ¡Júrame! 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 Sí, jura ahora. No, qué susto. ¡Cállate la boca, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Cómo está pillando? Dame la bomba, que tengo ulti. ¡Que tengo ulti! Dame la bomba. ¿Cómo está pillando? No, no, no. Tú, 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 dame. ¡Y corta, y corta! Tiene la bomba, chicos. A ver, vamos a ver dónde está. Vamos a ver dónde está. Vamos a ver dónde está. Prepárense, niños. ¡Ah! ¡Espayao! Tío, porque parece una comedia de los 90, tío, esta partida. ¿Entre dobles? Creo que es medio. Más la doble, ¿eh? Vaya. Van blind. Hasta mi padre. Nadie ha trasladado, ¿eh? Lo sabía. ¡Va uno de vida, el chulo! ¡Buena! ¡No! ¡Uno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Colorado! Están en larga, ¿eh? Los dos. ¡Están en side! Calma, que nos estamos poniendo muy nerviosos. ¡Joder, W! Que están en Iga B. Que no van a estar ahí. Que se han escuchado. ¿Cómo se nota? Han plantado sete. Están los dos en sete. ¿Qué haces, Dani? ¡Pero qué haces! ¡Ganar la partida! ¡Qué buen baiteo, Dani! ¡Qué buen baiteo! ¡Qué buen baiteo, tío! ¡El muro es pisado! ¡Ganar la partida!